Hace un año, Daniela Álvarez atravesó por uno de los peores momentos de su vida. El pasado sábado 15 de mayo, la exreina apareció en sus redes sociales con recuerdos nostálgicos de ese episodio de su vida. En aquel entonces, la presentadora ingresaba a la clínica para someterse a una cirugía que, tras varias complicaciones, terminó causando que perdiera una de sus piernas. A pesar del duro momento, Daniela lo recordó con amor y desempolvó algunas fotografías en las que aparecía con aquellas personas que estuvieron a su lado para enfrentar la difícil situación. Entre ellos estuvo Lennart Bandera, con quien inspiró a muchos sobre el amor verdadero. El que me demostró cada día el significado del amor incondicional. Lennart Bandera, hoy no estamos juntos, pero el significado que tiene en este proceso no lo puedo explicar con palabras. Gracias infinitas. Fue el mensaje con el que la presentadora acompañó una fotografía junto al actor. De inmediato, el mensaje despertó las reacciones entre sus seguidores, quienes ya tenían dudas sobre la ruptura de su relación. La publicación, después de un largo tiempo en el que ninguno de los dos se había pronunciado, despejó los rumores y confirma que su amor terminó. Seguido de esto, Lennart Bandera se pronunció a través de sus redes sociales, manifestando que ha recibido amenazas él y su familia. La publicación fue una señal de desahogo. Ante los comentarios negativos que ha recibido constantemente en las redes sociales desde hace varios meses. Hay muchos mensajes que he ido recibiendo durante meses, de muchos insultos, de faltar el respeto, de incluso amenazas contra mi persona. Y yo dije, bueno, voy a dejar este tema porque creo que el tiempo lo cura todo y ya se pasará. Lennart ratificó que siempre estuvo con ella. Yo como una persona normal estuve apoyando a mi pareja en los momentos más difíciles de su vida porque me necesitaba, manifestó. Y dejó en claro que lo hizo con el amor que sentía por ella. Lo hice 24 horas al día por meses porque era la mujer que quería y lo volvería a hacer si volviésemos atrás, añadió. Pero simplemente la relación terminó como muchas otras parejas lo hacen. Se metieron con mi familia, con mi madre, con mi hermana, que nada tienen que ver con mi vida. Una persona normal estar apoyando a su pareja en los momentos más difíciles de su vida. Y yo lo hice y estuve ahí durante 24 horas al día durante meses y lo hice y lo volvería a hacer si volviésemos atrás. El joven además no ocultó su molestia por aquellas personas que comentan cosas negativas sin conocer la situación. Yo no estoy aquí en España porque la abandoné. Si estoy aquí en España es porque me tuve que ir por unas circunstancias. Es muy fuerte escuchar que la abandoné por otra, porque le falta una pierna o porque quería seguidores, manifestó el actor. Entonces es muy fuerte escuchar que la abandoné por otra, porque le falta una pierna, porque quería seguidores. No me entra a mí en mi cabeza cómo la gente puede decir esto. Yo sé que es muy fácil. Además, afirmó que sus buenos deseos hacia Daniela siempre van a estar. Le deseo lo mejor en su vida. Siempre de corazón que sea muy feliz. Ya está. Finalizó. Cada uno ha tomado su camino y yo a Daniela simplemente le deseo lo mejor en su vida. Siempre de corazón que sea feliz. Y ya está. Cabe recordar que Daniela Álvarez se ha demostrado una persona muy valiente a pesar de las duras situaciones que le ha tocado enfrentar. Siempre con una sonrisa y enfrentando la vida con la mejor cara. Ahora amigos, si tienes alguna opinión las puedes escribir aquí abajito en la caja de comentarios. Recuerda que para nosotros tu opinión es muy importante. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima. Chau.